Sanvil inauguró en Caracas su nuevo espacio para la cultura, Teatro Sanvil, un lugar para el entretenimiento y esparcimiento familiar, donde se podrá disfrutar de obras y presentaciones para compartir el gusto por el arte. Sanvil ofrece múltiples espacios, no solo brindar un espacio cultural, sino de formación, de formación de actores, que eso es el planteamiento que tenemos para el año 2015. Me parece maravilloso que hayan abierto un espacio nuevo. Actualmente en Venezuela la movilidad teatral está creciendo enormemente y pues un espacio como este hacía falta. El Centro Sanvil se caracteriza por su concepto familiar, el teatro no puede estar distante de eso. Vamos a tener espectáculos para toda la familia, desde los más pequeños de la casa hasta obras para adultos, para que haya un entretenimiento para toda la familia y estar de la mano con el concepto del Centro Sanvil. Gracias. Gracias. Gracias.